hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars en los cursos de java 8 desde cero y java para programadores java y hoy quiero hablaros de el api stream y en particular de algunos de los colectores que tenemos a nuestra disposición desde la versión 8 de java para aquellos que no lo sepáis en el marco del api stream los colectores son aquellas operaciones que nos van a permitir transformar un stream que es inmutable y guardar sus resultados en una estructura mutable en particular normalmente una colección para ello tenemos que hacer uso de la operación terminal collect java nos ofrece a través de la clase collectors una serie de métodos estáticos para hacer diferentes tipos de recolecciones de esos elementos en particular podemos ver que tenemos los básicos los que nos van a permitir obtener una colección de de lápiz de colecciones los de grouping by y particionado vale vamos a ver en particular los básicos y los de tipo colección los colectores básicos son aquellos que nos van a permitir reducir nuestra nuestro stream todos los elementos que queden trae el filtrado mapeo transformación en particular a un solo valor en algunos casos era un valor simple o algo más complejo pero en un solo valor tenemos el colector de conteo que nos permitirá contar el número de elementos con lo cual nos reduce todo un stream a un long el de mínimo y máximo que si le proporcionamos un comparador o la correspondiente expresión lambda nos devolverá el valor mínimo máximo de entre todos los elementos del stream el de suma suming in long o doble para obtener la suma de elementos según el tipo correspondiente a verá y para los tipos en long y doble nos va a permitir obtener la media según el tipo de datos sumarais sin para los tipos int long y doble nos va a devolver el conteo el máximo el mínimo la suma y la media pero en un solo objeto vale dependiendo del tipo de dato y para las cadenas de caracteres tenemos el colector joining que nos va a permitir recoger todos los datos de todos los elementos de ese stream y concatenar los en una sola cadena de caracteres si queremos además con algún elemento de separación por otro lado tenemos los colectores de tipo colección que son muy muy sencillos y que veremos cómo nos permiten recoger todos los elementos de un stream en algunas de las colecciones más usuales como son list o set y también en una estructura de tipo clave valor y valió cómo puede ser un map veamos dos ejemplos vamos a partir de un conjunto de 20 números aleatorios donde ya de por sí estamos haciendo una operación de colección vale de cole en de para obtener una lista fijaos como la clase random a partir de la java s8 nos permite utilizar el método in que nos permite indicarle un rango de valores y que nos devuelve un inst stream un stream de números enteros vale pero de tipo de tipo primitivo podemos limitar el número de elementos a 20 porque este stream que devuelve es infinito podemos promocionar esto a su tipo boxes vale a la clase íntegra para obtener un en este caso un stream de entero y podemos recolectarlos todos en un una instancia de un list vale que nos permitiría obtener esta esta lista de íntegra fijaos como en una sola línea podemos obtener a partir de nuestro stream un sumar y sin de in aplicándole vale a este sumar y sin este recolector que espera una función de transformación en un valor entero de tipo primitivo vale la más sencilla es en value estamos utilizando una referencia a una función de tipo íntegra y nos devolvería un objeto de tipo int samari para guardar todas las estadísticas vamos a comprobar como este objeto nos va a permitir consultar el máximo el mínimo la media la suma y el número de elementos pongamos en ejecución este ejemplo podemos comprobar como no hemos generado unos elementos podríamos imprimir los si quisiéramos vale y hemos tenido el máximo el mínimo la media aritmética de ello y la suma de todo ello además de contar los valores en una en un solo golpe vale algo bastante potente si queremos trabajar con por otro lado con los colectores de colecciones aunque ya hemos visto un ejemplo de list podríamos plantear una clase de tipo empleado que nos permita almacenar el nombre el departamento y el salario con los métodos getter setter hash code equals y to string habituales podríamos tener una lista de empleados de esta manera y como podríamos bueno pues recoger todos los empleados en algunas de las colecciones más clásicas en el caso del set vamos a comprobar que aunque este empleado esté repetido no nos va a aparecer dos veces y como marca la definición de set nos va a no vamos a poder esperar nada sobre el orden de los elementos en el caso del list si va a permitir los elementos repetidos y además vamos a comprobar como bueno nos va a permitir recolectar esto en otra lista de empleados que va a tener el mismo orden y en el caso de un map podríamos utilizar el colector tu map que espera dos funciones una que nos permitirá crear la clave y otra el valor y podríamos tener en un map el nombre del empleado y el y el salario si ponemos en ejecución este programa podemos comprobar como bueno este esta primera impresión del set que ya digo que el orden pues toma el que él estima conveniente solamente tiene una vez a pepe no lo tiene dos veces sin embargo el delis si lo mantiene dos veces si soporta repetidos y como este este último colector de map ha transformado una lista de empleados en un map donde almacenaremos el nombre del empleado y el salario correspondiente si queréis saber más sobre el resto de tipo de colectores o del api stream os recomiendo que paséis por nuestro curso de java 8 para programadores java muchas gracias muchas gracias y